Noticias de belleza Buenas chicas, bienvenidas a mi canal una vez más Hoy tenemos otro episodio de noticias de belleza del mes de marzo El mes de marzo pasó así volando Y hoy os traigo un conjunto de noticias de todo tipo Noticias de belleza, interesantes, polémicas Noticias que se han visto, pues han sido trending topics O todo ese tipo de cosas que pasan alrededor de nuestra vida Y que muchas veces no nos importan Otras puede que sí Pero bueno, yo las he reunido todas en este capítulo Y vamos a empezar Empezamos por una demanda, una resolución de una demanda Demandaron hace unos meses a Farrell Williams y a Robin Thicke Por la canción Blur Lines Porque se parecía demasiado a la canción de 1994 De Michael Bolton, Love is a Wonderful Thing Y lo que ha pasado al final es que ha sido en contra de Farrell Williams y de Robin Thicke Y tienen que pagar 7,3 millones de dólares Por supuestamente romper el copyright de esta primera canción Y otra de las polémicas, la última cosa que creo que va a ser un poquito más negativa Entre comillas del resto de las noticias de este, noticias de marzo Es que en esta última, ¿cómo se llama? Certamen, es el último certamen de Miss Universo del 2015 Ganó una colombiana preciosa Pero la polémica está en que la representante de Japón En su país ha sido una polémica impresionante Y la han criticado muchísimo Porque es mezcla de razas Ella es japonesa o mitad japonesa Mitad africana, mitad negra Y la mezcla, os voy a poner una fotito aquí para que podáis verlo La mezcla ha dicho o ha hecho que los japoneses no se sienten identificados Con esta persona, con esta mujer Y la polémica es impresionante lo que se ha montado en Japón Por esta mezcla de razas Yo creo que esta mujer es preciosa Y se merecía estar donde está El título es merecido, es precioso, es muy bonita Aunque sí que es verdad que no es la característica belleza japonesa Pero hoy en día la mezcla de razas y mezcla de países Y de nacionalidades es tan grande Que ya no sé yo hasta qué punto habríamos que definir Tanto los estándares de belleza Dependiendo de las culturas o países Y pasando ya a unos temas un poquito más interesantes O divertidos o graciosos No sé si seguís la serie American Horror History Es una serie que según la temporada tiene un tipo de historia Y esta nueva temporada han anunciado que va a ser Se llama Otey No se sabe todavía de qué va a ir ni nada Pero lo interesante es que va a estar Lady Gaga como una de las actrices Y ha llamado muchísimo la atención Y la gente está muy expectativa Muy expectante por este tema Pero a la vez el problema que se está surgiendo O la duda que está surgiendo Es que si lo que están haciendo es intentar reemplazar a Jessica Lange Que ya no estará en la serie Y que es una pieza clave de esta serie Lo bueno de esto es que Matt Bonner y Chayanne Jackson También van a estar como dos de los actores de esta nueva temporada de America Horror History Y me apetece muchísimo verles estos en acción Y ver de qué va esta serie o esta nueva temporada de hotel Hablando así de cosas nuevas que van a empezar La forma en la que presentaron el Zulander 2 Ha sido algo que ha dado muchísimo de que hablar Y ha creado una expectativa impresionante Y es que en la última pasarela de Valentino De la semana de la moda de París Salieron Ben Stiller y Owen Wilson Vestidos de sus personajes en Zulander Y también en tema de películas Se acaba de anunciar que Tim Burton va a hacer su versión de Dumbo Yo tengo muchísimas ganas de ver esta película No porque sea Dumbo Sino porque Tim Burton Por un lado tiene películas que no son tal Pero por otro lado ha tenido unas películas que me han gustado muchísimo Y son algunas de mis favoritas Así que tengo muchas ganas de ver Cómo va a recrear este Dumbo Y si va a contar con Johnny Depp Y como el último tema de cine Es el nuevo trailer de la nueva película de Clon De payaso Si no lo habéis visto No sé si os recomiendo que lo veáis Porque es literalmente De las cosas que más miedo me han dado últimamente No soy mucho de esto de tener miedo a los payasos y tal Pero lo tenéis que ver Os voy a dejar también el enlace del trailer abajo Y como último tema Antes de hablar de un tema que me apetece hacer De forma independiente al final del vídeo El tecnología Ya sabéis Se acaba de lanzar hace muy poquito El nuevo Apple Watch Es el reloj de Apple Que se conecta con iPhone Y puedes recibir llamadas Techs y supuestamente Tienen planeado muchas más Interacciones Como poder conectarte con gente a través del Apple Watch Han salido muchos modelos diferentes Desde los más baratos a los más caros ¿Vosotros qué opináis? ¿Que podríais llevar o llegar a tener un Apple Watch? ¿Os optaríais por llevar algo así? ¿Creéis que en el futuro vamos a estar conectando O mandando mensajes y hablando Por un reloj? ¿Lo veis cerrada de posible? Y lo último que os quería contar De lo que os quería hablar Es que bueno Ya sabéis que en el mundo de YouTube Hay de todo Hay mucha frivolidad Gente mucho más cercana Y Justine Es una YouTuber muy conocida en Estados Unidos Ha escrito un libro Se llama A Break Heart Está basado en Lizzy Velázquez Y es la historia de Lizzy Velázquez Lizzy Velázquez es una... Velázquez Es una chica que nació con Deficiencia de grasa en el cuerpo No tiene grasa en el cuerpo ni en el rostro Entonces no tiene esos volúmenes normales Que se lo hemos hecho en el rostro Creo que tenía un 0 o un 1% de grasa en el cuerpo Y por ese problema pues tiene que comer diariamente Cada 15 o 20 minutos Grandes cantidades de comida Para poder mantener su cuerpo en movimiento y energía Con un poquito más de profundidad Y con más conocimiento De que va esta enfermedad Y Justine en particular No hubiera podido conseguir Si no estuviera expuesta en YouTube O no tuviera su canal Más activo Y con más seguidores No sé Creo que es algo muy bonito De una forma muy bonita De usar esa fama O ser conocida Como siempre Ya está Esto es todo lo que tengo que contar hoy No son muchas noticias Tampoco son demasiados camalosas Pero este mes Parece que la cosa ha ido así Un poquito Más tranquila Pero antes de acabar Evidentemente Este vídeo lo he grabado justo Justo el mismo día Que ha pasado Y no lo tenía añadido en la lista Pero lo quiero meter al final Y es que Nos ha dejado Pedro del Hierro El diseñador Pedro del Hierro Es una pena A los 54 creo que eran A los 64 años que ha muerto Y es realmente una pena Y bueno Se lo va a echar de menos Me gustan mucho los diseños Y el estilo de ropa Que creaba Pero bueno Que descanse en paz Y otras que quería añadir Es la tendencia ahora Del pelo blanco Del granny hair Como le llaman El pelo de abuela Las canas añadidas Adrede ¿Qué os gustaría? ¿Os optarías por esta tendencia? ¿Os lo haríais vosotras? Y otra cosa es La salida de Sign O Sign De One Direction Lo siento si no lo he pronunciado bien Y os quiero dar muchos besos A todas las seguidoras Porque yo en su momento Cuando era muy jovencita Viví la salida de Robbie Williams En Take That Y la verdad es que Se pasa bastante mal Así que lo siento Y por otro lado Tenemos a Carly Rae Que acaba de sacar su nuevo single Que se llama Really Like You Y que aparece como protagonista Tom Hanks Y al final sale Justin Bieber Que al parecer Bueno Que en su momento Fue el que promocionó De forma Directa Con Twitter A esta chica Y como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Ahí más conmigo Al viernes volvemos Con un tutorial Que no os podéis perder Os lo digo No os podéis perder Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y nos vemos en la próxima Gracias.